Ya veíamos esta efeméride que nos resume un poco de qué trata este Día Internacional de los Derechos Humanos y precisamente pues tenemos el gusto de recibir, él es de la casa, a él no hay que presentarlo la verdad mucho, Manuel Mecariello que es coordinador del Observatorio de los Derechos Humanos en el país. Manuel, un gusto tenerte en esta salita de esta mañana. De verdad que me siento feliz y hay un cariño muy especial y a José Miguel, Manuel, oígame, hay un cariño ultra, de verdad que sí, ustedes son un equipo extraordinario. Gracias, Manuel, ¿cómo nos encuentra este Día Internacional de los Derechos Humanos, específicamente República Dominicana a propósito de que el Observatorio viene realizando una labor en pro justamente de estos derechos? Yo con grandes retos y sobre todo con muchas cosas para hacer porque falta mucho más en República Dominicana para promover, defender y respetar el tema de los derechos humanos. Hay avances, hay que reconocerlo, pero por igual también hay retos como hay uno sobre la mesa, que es la famosa ley para la no discriminación, que ha sido muy mencionada en República Dominicana, muy debatida en República Dominicana, gente que está a favor, gente que no está a favor, gente que entiende algo, pero lamentablemente está entendiendo lo que no es porque vemos que hay personas que se enfocan en determinados grupos que quizás no apoyan, que yo creo que es el gran defecto que ocurre en República Dominicana con el tema de los derechos humanos, porque precisamente cuando hablamos de derechos humanos en nuestro país, hay que enfocarlo definitivamente en los grupos en condiciones de vulnerabilidad, que son los que llaman las minorías, pero si tú sumas cada grupo no son tan minorías, pero lamentablemente hay gente que quiere pisotear a estos grupos en condiciones de vulnerabilidad, que tienen los mismos derechos que todos nosotros y definitivamente que hay que respetarlo. Yo pienso que el reto fundamental en República Dominicana es dar un paso más y ponerle un ojo y de verdad con el corazón en la mano de que en algún momento se llegue a aprobar en nuestro país una ley para la no discriminación y es una ley que es de todas las personas, porque todos estamos incluidos en este tipo de ley. Manuel, nos gustaría conocer un poco cuáles son esos casos de defensa que ha realizado el observatorio aquí en la República Dominicana y si podrías compartir con toda la audiencia algunos ejemplos. Mira, nosotros trabajamos con los grupos en condiciones de vulnerabilidad, ahí estamos hablando de adultos mayores, ahí estamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad, ahí estamos hablando de migrantes, ahí estamos hablando de los que llaman NNA, que son niños, niñas y adolescentes, estamos hablando ahí también de personas que son víctimas de trata y tráfico, personas que son víctimas de violencia de género, trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, personas que son usuarias de drogas pero que quieren salir de este mundo y no encuentran un apoyo como hacerlo y que la sociedad debe entender que estas personas son catalogadas como enfermas realmente, están ahí la población LGBTIQ y hay muchos más, pero si nos vamos a personas que viven con VIH en la República Dominicana. Pero si vamos a ejemplos, así como rápido yo puedo recordar José Miguel una gran batalla que llevó el observatorio con una persona que fue disvinculada de su trabajo por ser VIH, hicieron una prueba y ustedes saben que la ley 135-11 prohíbe hacer ese tipo de pruebas sin el consentimiento de una persona. Esto fue en Edeeste y fue hace dos años. A esta persona se le hizo la prueba sin su consentimiento, salió positiva, a la prueba se le desvincula de su trabajo, esta persona visita el observatorio, tomamos el caso en el observatorio porque ahí damos el acompañamiento legal y psicológico gratuito a todas las personas que lo necesiten. Cuando tomamos este caso y lo llevamos ya a la parte legal, se logró que esa persona se colocara de nuevo en su posición de trabajo, que se le devolviera seis meses de salario que no se le dieron y ganó también una demanda de dos millones de pesos. Ese es uno de los ejemplos. Pero hay muchísimos más personas que han sido víctimas de violación por parte de la policía de manera física, personas migrantes, por ejemplo, que se le han negado las residencias de la República Dominicana precisamente por volver al tema de ser VIH. Es una batalla que inclusive la República Dominicana fue demandada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hace dos años. Luego vino una reunión, se hace un llamado al Observatorio de Derechos Humanos, donde se hizo un llamado de alto nivel. Participaron todos los funcionarios de ese momento para buscar una solución. Casi estábamos al punto de lograr solucionarlo. Ahora hay que retomarlo de nuevo, porque ustedes saben, cuando hay un cambio de gobierno, hay cambio de funcionarios y hay que volver a comenzar desde cero. Y precisamente se está trabajando este tema por la parte del Estado con el Conavicida, el doctor Enrique González, y yo pienso que la parte la van llevando muy bien para buscar una solución. Pero hay muchos casos en todos los ámbitos, adultos mayores, casos para los niños. Y lo importante es que este observatorio, que ya tiene nueve años en República Dominicana, y que surge de una reunión con 35 periodistas de nuestro país, buscando qué hacer para defender los derechos humanos. Y ahí surge este Observatorio de Derechos Humanos para grupos en condiciones de vulnerabilidad. Excelente. Veíamos que en octubre, me parece, si la memoria, el dato no me falla, realizaban alguna alianza para poder educar también a los policías, en la Policía Nacional, y sabemos que, de hecho, esta institución tan importante del Estado se encuentra en un proceso de reestructuración para mejoría en sentido general de la ciudadanía y poder brindar un mejor servicio en todos los aspectos. ¿Cómo llegamos ahora a diciembre con esta misión que se tiene? Mira, lo primero es que antes de llegar a la Policía Nacional, a esta nueva gestión de la Policía anteriormente, ya habíamos hecho este tipo de trabajo, inclusive con los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con la Policía Municipal, con los Politur, ya este trabajo se ha hecho con el Observatorio para capacitarlo y de cómo tener un acercamiento con el mejor trato a los derechos humanos. Con esta nueva gestión nos reunimos para hacer este tipo de capacitación con la Policía a propósito de la reforma, y ya precisamente en el día de ayer ya estábamos dando los últimos toques. Aún no hemos comenzado a hacerlo con esta nueva gestión, pero ya se estructuró todo, ya se anunció públicamente que se va a hacer, pero con Diego Pesqueira ayer estábamos hablando ya para iniciar cerca de casi la segunda semana de enero, comenzar con esta capacitación con los nuevos agentes. Aquí pasa algo particular, y es lo que hemos vivido como observatorio. Capacitamos, por ejemplo, a los agentes del orden, pero qué pasa, que cuando hay un cambio de alto mando del orden, hay que comenzar de nuevo, porque lamentablemente, y esto hay que decirlo públicamente, muchas veces no hay continuidad, y yo creo que este es el gran error de República Dominicana, el tema de no continuidad de Estado, que si se va una cabeza, los de abajo igual se van, y hay que volver a comenzar desde cero. Yo creo que ese es prácticamente un gran error de nuestro país, de que debe siempre quedar alguien que haya sido capacitado para seguir replicando lo que ha aprendido. ¿Qué contempla ese programa, Manuel, de trabajo con los agentes del orden para que puedan tener un mejor trato y respeto a los derechos humanos en su quehacer? Lo primero, primero, es conocer y ser empático y ponerse en los zapatos de los que son llamados grupos vulnerabilizados, porque no es lo mismo, como dicen, presión y macana para José Miguel, que presión y macana para alguien que está viviendo una situación difícil en la calle. Hay un código de comunicación que no es el mismo, y ustedes son comunicadores igual que yo, y entendemos de lo que estamos hablando. Ese punto humano que hay que poner, esa parte también de acercamiento, de trato que hay que tener con las personas. En este tipo de acercamiento, también nosotros hemos aprendido que hay cinco pasos básicos que tienen las autoridades del orden, que aplican, que primero es comunicarte, si no logran la comunicación, viene otro paso, y el último paso ya es algo mucho más violento. Pero yo pienso que a nadie le gusta que le metan una presión agresiva. Las personas hablando de una manera muy empática pueden tener grandes logros. Y por ahí nosotros comenzamos con los agentes del orden. Le damos a conocer quiénes son esos grupos que están en la calle. Y buscamos la manera de cómo esa comunicación debe ser más efectiva, con calidad y con calidez, y por supuesto, para que exista entendimiento entre ambas partes. Sociedad con derechos y deberes, y autoridad también de cómo acercarse a estas personas. Muy bien. Un interesante trabajo, Chari, que realiza el Observatorio Dominicano. Manuel, qué bueno que una persona con esa calidad humana tuya esté ahí con esas coordinaciones. De verdad que creo que los avances y los logros de esta entidad van a ir a favor de toda la ciudadanía dominicana. Me gustaría saber, Manuel, cómo ves tú que estás trabajando de cerca de esos casos, que conoces bien sobre los derechos humanos. ¿Cómo crees que hemos avanzado en los últimos tiempos en la República Dominicana? ¿Qué todavía nos falta? ¿Qué retos tenemos en cuanto a este tema? Mira, tenemos que reconocer que se ha avanzado. Aquí hay trabajo muy directo que se hace con organismos internacionales. Ustedes han visto los famosos reportes que se entregan cada año, donde República Dominicana en algunos momentos saca muy buena nota, en algunos momentos saca muy mala nota también. Entonces, yo pienso que, primero, primero, cuando se hace esa unidad de trabajo en alianza con agencias internacionales y con agencias locales de República Dominicana y con organizaciones de la base comunitaria, se pueden lograr grandes triunfos. Retos, como le dije en el inicio, hay muchos. Realmente, el trabajo de derechos humanos no es tan fácil lograrlo 100%. ¿Por qué? Porque quizás ustedes pueden estar de acuerdo con algún tipo de población o no pueden estar de acuerdo con otro tipo de población. quizás por el... como lo han creado durante toda la vida, la educación que le han dado, los conceptos que han tenido. Pero yo creo que el reto fundamental es que todo el mundo entienda que todos somos iguales, como lo dice el artículo 39 de la Constitución. Y yo, José Miguel, ese José Miguel conoce la Constitución. La Carta Magna de la República Dominicana, nuestra Carta Magna, en cada artículo de la Constitución, describe todo. O sea, todo está escrito dentro de la Constitución. Por supuesto que sí. Si nos vamos al artículo 7, ahí habla de que somos un Estado de Derecho. Si nos vamos al 8, el Estado tiene la obligación de protección de derechos para cada ciudadano. Y así se va leyendo todos los artículos. Se crean leyes especiales para reforzar lo que está dentro de la Constitución. Otro reto que tenemos como dominicanos es que luchamos siempre. Luchamos y peleamos para que se cree una ley. Pero cuando ya se tiene una ley, se lucha y se pelea para que se cumpla esa ley. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar también esa cultura de proteger, de respetar y hacer funcionar la ley. La ley es la ley, ustedes lo saben, y nadie está por encima de la ley. Y yo pienso que si como Estado todo funciona, todo va a ser perfecto dentro del tema de derechos humanos y dentro de la sociedad de la República Dominicana. Así es. Bueno, que así sea, ¿no? Que se cumpla. Sí, por favor, que así sea. Que así sea. Aunque me quiten trabajo, pero que así sea. Y que este día que conmemoramos sobre los derechos humanos nos encuentre siguiendo avanzando en este tema tan importante para el país. Y que exista la igualdad en cada ser humano, en cada persona, que yo creo que es lo más importante y el gran reto que hay que cumplir. Que es la temática que es tu casa. Claro, eso no lo pongo en duda yo. Pero yo quiero robarle un segundito, señores. Hay una línea de auxilio que tenemos en el observatorio. Excelente. Que es el 1-800, no, 8-0-0-2, no, 200, ¿cómo es la? 200. 1-200. Ajá. 1-200-0-2-8-6. Ok. Ahí ustedes marcan esta línea de auxilio que es totalmente gratis. 1-200-0-2-8-6. Es gratis y ahí usted puede hacer todas las denuncias en cuanto a violaciones de derechos humanos y por supuesto que van a tener en el observatorio la parte legal totalmente gratuita y la parte psicológica que también es muy importante con la clínica de Cohen. Así que por favor, márquenos en esta línea de auxilio y ahí estaremos brindando todos los servicios. Muy importante. Agradecer, Manuel, por acompañarnos en el día de hoy. De verdad que un gusto. 1-800-0-2-8-6. Ok. Ahí lo tenemos. Gracias por acompañarnos y nos den esa mañana. Un abrazo grande y felicidades. Me encanta el trabajo que hacen. Gracias, gracias.